Bueno, muy tranquilos, gracias a Dios, se está armando el equipo poco a poco, sabemos que esto es difícil, pero como te digo, gracias a Dios, con el profe Alvaro Peña, estamos coordinando en todo, juntamente con el presidente, como te digo, estamos muy tranquilos, esperando el campeonato de invierno y para ver como estamos, ¿no? Señor José y Julio, a ver, en el transcurso de esta semana se han dedicado a conversar muchísimo entre ustedes, vos como cuerpo técnico, no, sino como responsable de la comisión técnica y por supuesto el profe Álvaro Guillermo Peña, con Pepe Peña, analizando jugadores, yo he conversado con el cuerpo técnico extra micrófono en los entrenamientos, Julio, hay nomás tranquilidad en el plantel de San José. No sé, lo viste vos también, tú estás armando este equipo conjuntamente el profe Peña, ¿cómo estamos? ¿Hay tranquilidad para que el hincha también esté convencido de lo que está trayendo la dirigencia, Julio? Por supuesto, Iván, yo creo que ya tenemos dos años de experiencia en el tema de armar equipo, vos sabés que cuando nosotros fuimos dirigentes, el primer año solamente había dos jugadores, no me acuerdo, era Carlos Saucedo y Luis Palacio. Bueno, justamente nos reunimos con el que era el técnico Marcos de Rufino y hicimos el plantel de nuevo desde cero y gracias a Dios se llevó a un objetivo que era clasificar a una Copa Libertadores. Como te digo, ahora también, lamentablemente se fueron todos nuestros jugadores, solamente son 4 o 5 de los jugadores pesados se puede decir, se han quedado en San José como Lampes, Abdón, Petahuares, Parrago. Entonces, es complicado, Iván, sabemos que estamos en negociaciones con cada uno de estos jugadores, empezar así desde cero siempre es difícil, hay jugadores que no quieren venir a Oruro, entonces, como te digo, nosotros siempre queremos hacer respetar lo que es Oruro primeramente y el jugador que quiera venir a jugar a San José, ese va a ser importante para nosotros, nosotros no vamos a arrogar a nadie, San José es un equipo grande, no por nada hemos clasificado dos Copas Libertadores, una Sudamericana que vamos a jugar este año, entonces, estamos muy convencidos de todos los jugadores que hemos traído juntamente con Álvaro Peña, a la cabeza de nuestro presidente Luis Fernández, sabemos que no podemos complacer a toda nuestra hinchada, hay gente que nos apoya, hay gente que critica, pero esto es así, este es fútbol y nosotros estamos para la crítica buena, crítica mala, entonces, vamos a seguir trabajando por nuestra institución. Bien, evidentemente, Julio, muchos de los jugadores no quieren llegar al pantel de San José, no quieren prácticamente conformar, porque ya conocemos, ¿verdad?, los jugadores quieren estar en Cochabamba, vos has sido futbolista, Julio, y no vamos a mentir aquello, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, etc., etc., y acá el frío un poquito les hace correr, el clima, las condiciones también que tiene nuestro escenario, que de a poquito más adelante ya vamos a tener el engañado, vale decir, con unas graderías, etc., eso también, al final, cuenta Julio, vos como deportista, ¿ah? Cuenta, Iván, como vos lo decís, pero lo importante es que San José es grande, ellos son conscientes de lo que se juega este año, ¿quién no quiere venir a San José también?, eso es importante para nosotros, ¿quién no quiere jugar una Sudamericana, una Copa Libertadores?, entonces, hemos querido, gracias a Dios, estoy tranquilo con la gente que ha venido a San José, si vuelvo a analizar, son jugadores que ya han estado en la selección boliviana, que quieren una oportunidad de estar en un equipo grande, y nosotros como dirigentes, y justamente con Álvaro, se les está dando la confianza a estos jugadores, entonces, ellos son los que tienen que demostrar día a día, entrenando, tú mismo estás mirando, en los arenales, en el temprano, en este frío, haciendo gimnasios, en la cancha, en obraje, entonces, como te digo, es complicado, pero es la profesión del futbolista, hay que apoyarlo, entonces, estamos muy tranquilos, Iván, que la gente se quede tranquila, este es un plantel nuevo, pero, gracias a Dios, tenemos la experiencia para formar equipo. Hasta el momento, Julio, las novedades que tenemos, son las que las hemos mostrado durante la semana, a ver, por ahí, me decía también, extra micrófono del cuerpo técnico, hay posibilidades de un seguidor central, al parecer que Tapia no va, Julio, se ha retrasado, tienen algunas dificultades, entiendo, en sus equipos de la actualidad, evidentemente, a ver, ¿qué me tienes sobre este tema? ¿Llega Tapia? ¿Llega otro en sus emplazos? A ver, coméntame un poquito, te está escuchando la audiencia. Sí, Iván, mira, nosotros ya cerramos todo en la parte económica con el colombiano Antonio Tapia, con su representante, lamentablemente, hemos esperado hasta el día de ayer, con el profe Álvaro Peña, este jugador ya tenía que llegar a Bolivia, pero, como te digo, a veces los representantes, a veces, complican el tema de los jugadores, entonces, él tiene todavía contrato con su anterior equipo, donde no ha podido hacer la decisión para que se venga San José, entonces, es complicado para nosotros, yo quiero que la gente entienda esta parte, nosotros hemos cerrado todo en la parte salarial, prima, entonces, fue problema del mismo jugador con su antiguo club, entonces, nosotros siempre hacemos todo el esfuerzo, llamando a sus empresarios, a los equipos donde ellos juegan, pero, como te digo, a veces son cosas que el jugador no es claro antes de hablar o hacer una negociación con nosotros, ¿no? Entonces, la gente tiene que comprender, ¿no?, que uno como dirigente siempre quiere hacer las cosas bien y quiere que salgan las cosas bien, ¿no? Entonces, pero, como te digo, gracias a Dios, el profe Álvaro, al saber de que Anthony Tapia no va a venir a San José, estamos viendo otras alternativas importantes, el profe está manejando un central de mucha experiencia, ha jugado en varios equipos argentinos en Paraguay, entonces, está viendo la posibilidad de que este jugador esté el día lunes aquí con nosotros, acaba el sábado el campeonato en Paraguay, entonces, este jugador sería, en el tema de extranjeros, sería el último que nosotros traemos, y bueno, y después veremos los nacionales justamente con el presidente, tú sabes, Iván, que el libro de Paz se cierra el 15 de septiembre, veremos este campeonato de invierno, en qué estamos fallando, qué necesitamos, entonces, como te digo, casi estamos en un 90% para encarar este campeonato de invierno. Bien, ahí está entonces, de a poquito está, pues también analizándose estos temas, lo decía Álvaro Guillermo Peña en las entrevistas, y por supuesto también por la afinidad que tenemos con los mismos directores técnicos, pues vale decir, nosotros hemos conversado también sobre este tema. A ver, Julito, dos temas que también le preocupa al hincha, ¿verdad? Y ustedes como dirigentes nos van a hacer conocer. El Bombo Gutiérrez tiene condiciones, 35 años de edad, le estamos esperando un poquito, puede ponerse bien a tono, tiene confianza Álvaro Guillermo Peña, y ustedes también la posibilidad, es un buen jugador, no lo vamos a descubrir hoy día. Por supuesto, Iván, Bombo Gutiérrez tiene 35 años, el profe lo trajo bajo su responsabilidad, es un gran jugador, él cree en Lindbergh Gutiérrez, entonces, nosotros también como dirigentes, tú sabes que estás en Oruro más tiempo que yo acá, los jugadores hasta de 40 años han venido como el Valencia, trata Valencia, entonces, jugadores como Norberto Queque, que han jugado hasta los 35, nuestro mismo goleador, Carlos Saucedo, con 35 años, se ha ido a Costa Rica, entonces, como te digo, lo importante es que el jugador rinda, eso es lo que nosotros como dirigentes, yo creo que Álvaro como técnico es lo primero que pide, si el jugador tiene 20, él lo va a poner, si el jugador tiene 30, 35, y tiene buenas condiciones y rinde, yo creo que no tiene que haber ninguna traba, lo importante es que el jugador sea profesional, y lo importante es que rinda en el equipo, como te digo, Lindbergh sigue en etapa de prueba, él ya bajó 5 kilos, vos lo podías, como te puedo decir, hablar allá con los médicos que tenemos, entonces, Lindbergh está poniendo toda su parte para otra vez volver al fútbol, que es lo que quiere, que le gusta a él, entonces, el último visto lo va a dar el profe Álvaro Peña. No, bien, no sé, Julio, yo lo tengo una corazonada, no sé por qué le tengo tanta confianza, a Lindbergh, el Bomba Gutiérrez, realmente puede dar mucha expectativa, puede dar de aquí en más, pero hay que esperarlo un poquito, seremos pacientes en este tema, y caso contrario de no tener esas condiciones, dirán, ok, va a tener que volver, pero no sé, le tengo confianza, de pronto ahí tengo ese punto de vista. Por último, mi querido Julito, sé que tienes otra actividad, rapidito, a ver, voy con el tema de Ronald Puma, ¿cómo está Ronald, lo están observando, o se espera todavía un poquito el tema? Por supuesto, Ronald Puma, también es un gran jugador que tuvo San José, el año pasado Puma no tuvo ningún equipo profesional, entonces también le está costando un poco, ¿no?, en el tema de ponerse físicamente, lo está manejando el profe Álvaro Peña, es un jugador nacional, que puede ser una alternativa para nosotros, como te digo, el que va a decidir último va a ser Álvaro, él le dio la oportunidad de que se ponga bien físicamente, y bueno, y de mostrar después, ¿no?, futbolísticamente en este campeonato de invierno, y sería una buena alternativa para nosotros como dirigentes. Muy bien, antes de cesar, Julio, espero que en el transcurso del día domingo, por favor, tenga la gentileza de tráemelo acá, para conversar con el portero, para conversar con, en este caso, en el delantero también, porque me comuniqué vía Facebook con la familia, quiere también verle en fotografías, etc., el caso de Bustamante, ¿tendría la gentileza para este día domingo, puede ser, Julio? Por supuesto, Iván, va a hacer un compromiso, lo vamos a traer a Mauro Bustamante el día domingo, ellos descansan, entonces, yo creo que no hay ningún problema, Iván. Muy bien, gracias, Julio, un abrazo, como siempre, a la familia, y un abrazo a las nenas también, y a la esposa, a lo propio. Un abrazo, ahí está, Julio Acosta, dirigente del Pantel de San José, que muy gentilmente nos ha atendido, a propósito de las últimas novedades, en cuanto a informaciones, la ultimita es el arribo de otro jugador, el caso de Tapia no va más oficialmente. Ahí están, entonces, hemos conversado por lo menos unos 10 minutos sobre este tema, evidentemente era importante, cuando el aficionado ya está pendiente del Mundial, que se viene el día de mañana. Señores, vamos con todo gas, le parece, y gentileza como siempre, de todo gas, de Samuel Paricolio Morante, que está trabajando con nosotros, representantes exclusivos, de Calafones Comexur, ventas de calafones de 14 a 16 litros por minuto, 15 años de experiencia, nos encuentra en la calle Charcas, 81, 6 de octubre, el teléfono, 47 071-738-17114-761-36463, ahí está, todo gas, de Samuel Paricolio Morante. Me voy, como siempre, con la invitación del Hospital de Segundo Nivel, Walter Cohn, Atención en Salud Mental, Psicología y Psiquiatría, Hospital de Segundo Nivel, Atención a Niñas y Adolescentes, Adultos, Problemas de Parejas, Padres e Hijos, Problemas de Conducta de Niños, y también de Adolescentes. Apoyo Escolar, eso es importante, les atendemos en Psicología y Psiquiatría, en el Hospital de Segundo Nivel, Walter Cohn. Momento ya de ir a las notas, y ya prácticamente metiéndonos al tema de San José, ahí hemos conversado, pero vayamos a ver qué hizo el equipo de prensa de Deportes en Acción, hoy por la mañana, cuando se fueron a observar el trabajo de Álvaro Guillermo Peña, bajando un poquito las cargas, evidentemente por las mañanas, a partir de las 7.30 de la mañana, fueron citados todos estos días por la mañana, para estar a las 8.30, en el terreno del deber, vale decir, en Arenales, zona sudeste, y por supuesto tener condiciones para que los jugadores estén preparándose físicamente, en condiciones realmente importantes para llegar al campeonato de invierno. De todas maneras, los jugadores extranjeros están respirando de a poquito, vale decir, no se les está exigiendo muchísimo, conversando, mentalizándoles a cada uno de ellos, porque evidentemente han subido de llano, repito, no es tan simple, no es tan sencillo, subir a la altura, y de pronto estar haciendo como les gusta manejar la gorda, la gorda, la caprichosa. Señores, de todas maneras, hemos conversado con varios de los jugadores. Vamos a arrancar, ¿les parece? Conversamos con Abdón Reyes, el chapaco Reyes, consciente de lo que tiene que dar para este plantel de San José, esta temporada tiene que ser la tercera, será la vencida, dirán, pero de todas maneras, está trabajando conjuntamente sus compañeros, ya en el plantel de San José. Muy bien, más adelante entonces les voy a mostrar esa novedad, con el tema de Abdón Reyes. No se olviden, no se olviden de una empresa que es parte de la familia Délite de Comunicaciones, Farmacias Virgen de Chaguaya 1 y 2, las farmacias que le van a atender con mucha calidad, se va a acercar, va a llegar, va a consultar con la receta que le dé el médico, le va a atender, pero espectacular. También tenemos profesionales, para que no esté comprando lo que no debe comprar en la farmacia, ¿de acuerdo? En Farmacias Virgen de Chaguaya. Rápidamente nos vamos a que está Abdón Reyes, a propósito de lo que hizo el equipo de prensa hoy por la mañana. Creo que una parte más de la física, hay que trabajar siempre a lo máximo, para poder dar en la cancha. que las pretemporadas son duras, jodidas, y bueno, yo creo que es el esfuerzo, para entender un nuevo reto más en nuestra vida, ¿no? Calas nuevas, equipo nuevo, todos deben estar pensando, equipo liviano. Yo digo, si la mayoría se adapta, pues son muy buenos jugadores, ¿no? Yo a ellos creo, que si se les va a adaptar, y pide el ritmo del juego que quiere el profe, este equipo se va a hacer respetar, como siempre se ha hecho. Todavía nos falta, como te digo, la parte física, aumentar día a día, a los compañeros, para poder dar mucho más. Creo que el equipo no es de los 11 o 20 jugadores que tiene aquí, el equipo de todo Ruro, y bueno, creo que su apoyo para nosotros es muy fundamental. Bien, le mando un saludo especial a Abdon Reyes, que estaba con otra mentalidad, y también sincero con el programa, porque dijo, señores, nosotros estamos viendo la posibilidad también de estar en otro equipo, pero bueno, al final decidió quedarse en el plantel de San José, en buena hora, porque es un jugador que tiene condiciones, le va a dar personalidad en el medio campo, y en salida por el sector izquierdo, al plantel de San José. Otro de los jugadores que también ya está de a poquito, empezando a manejarse en la parte física, es difícil, repito, no es la pretemporada tan simple, tan sencillo, Delio Ojeda, está con muchas ganas de decirle, aquí estoy, para jugar los partidos que se vienen en el plantel de San José. Tratando de aprovechar al 100% la pretemporada, para ponernos a punto, luego por la tarde tocamos balón para soltarnos, del esfuerzo físico que hacemos por la mañana, así es que nada, contento, con muchas ganas de terminar la pretemporada, y ya tocar balón con todos los muchachos. Yo creo que terminar la pretemporada, seguramente vamos a empezar a ponernos con balón, como hubo así, para conocernos mejor, y bueno, ya que a la vuelta de la esquina está el torneo de invierno. La verdad es que estamos ensamblando de a poco, creo que este grupo tiene que ir de menos a más, ese es el pensamiento nuestro, pero obviamente tratando de acotar a cabalidad lo que quiere el profe, tratar de mejorar siempre día a día para tratar de superarse a uno mismo, y obviamente por el bien del club San José para poder llevar bien el campeonato. Nosotros siempre vamos a necesitar el apoyo de la hinchada, eso que no quepa la mejor duda, entonces esperemos que siempre estén ahí para apoyarnos, más en los momentos difíciles que en los buenos, que siempre uno de los malos momentos más necesita de su hinchada, y San José es un gran equipo que tiene una gran hinchada, y esperemos que siempre en donde nos toque estar, esté el apoyo de ellos. Y bien, ahí están las nuevas caras del plantel de San José de Oruro, realmente interesante, ¿verdad?, cuando están convencidos de que quieren darle todo al plantel de San José, mucho profesionalismo de parte de ellos, y lo bueno, lo positivo, es que sí, están convencidos de que sí se puede hacer un buen trabajo para de aquí en más, pero hay que esperarlos. En la parte futbolística, ¿qué le podemos decir? No los hemos visto todavía. Sí, en estos momentos, cuando llevan el balón, se le nota al jugador cómo lleva el balón, etc., etc., pero sin embargo, cuando vayan haciendo fútbol, cuando de a poquito se le van soltando las cargas también en la parte física, ahí les vamos a ver, porque están saliendo de un momento durísimo, en la semana, pues a denades, por la tarde con la pelota, etc., etc., no es tan simple. El caso de Mario Bando, jugador que va a ser fundamental también en el videocampo del plantel de San José, tenía estos conceptos al momento de servirse a Deportes en Acción. Ya, como siempre, aprovechando estos momentos para ponernos bien físicamente y esperemos cumplirlo a cabalidad. Como siempre, creo que hay muchas caras nuevas, pero creo que todos los compañeros que han llegado tienen siempre la ilusión de mantener el equipo ahí arriba y esperemos que sea un buen semestre para nosotros, para el campeonato, esperemos, como tío, aprovecharlos al máximo para estar en óptimas condiciones para el inicio del campeonato. Como siempre, es que apoyen, que confíen en nosotros, que confíen en el grupo, porque nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener, como siempre, el equipo arriba, para dar alegría a ellos, ya sea nosotros mismos. Y no se olviden, como siempre, de Óptica Central, la óptica que viste a la vista de Iván Morizo Ramos. Un abrazo, como siempre, a René, que está trabajando con nosotros buen tiempo. Además, también de Osmach de Oruro para Bolivia. Somos Osmach. Osmach, ahí está, de Óscar Salas Ortuño, gerente general. Ahora estamos trabajando en la segunda fase a la Virgencita del Socavón, el camino, el asfalto, y, por supuesto, en lo que ya, los últimos detalles en el plantel de San José. Estar colocando en orden los documentos, Osmach está haciendo absolutamente todo para tener las graderías, y, por supuesto, algo fundamental en el plantel de San José, y, pues, tener de una vez un escenario coqueto donde los jugadores quieran trabajar. Señores, tenemos llamada telefónica, más adelante, por favor, estamos con el concurso, con las llamaditas que les tenemos acostumbrados. Tenemos varios bolsoncitos que nos han llegado, pero, Ricardo Verdugués tiene estos conceptos. Un poco, ¿no? Al principio, un poco de frío, pero después no se va acostumbrado, a modo que va calentando, ¿no? Estamos trabajando muy bien en esta pretemporada, y la idea es, pues, llegar al 100% a lo que van a ser los campeonatos, ¿no? Cada día que pasa, nos vamos conociendo más. Hay muy buenos jugadores, y creo que eso se hace un poco más fácil, ¿no? Para lo que es el ensamblamiento del equipo, y esperamos, ¿no? Como les dije, llegar muy bien para lo que va a ser el campeonato, ¿no? Un poco, ¿no? Un poco lo que más cuesta, el trabajo físico, creo que no a todo ladra, pero es necesario para nosotros, para lo que va a ser el resto del campeonato, ¿no? Para llegar bien a los partidos y poder cumplir en los 90 minutos, ¿no? La universidad es muy linda, ¿no? Creo que ya estoy 10 días acá, creo que cada día me siento mejor, falta un poco más, ¿no? En aclimatación, más que todo, ¿no? Pero después todo bien, estamos trabajando bien, y nada, con muchas ganas de ganarme un puesto acá, en este equipo, ¿no? Siempre voy a tratar de dar el máximo para tratar de apoyar al equipo y tratar de regalarle triunfo a la hinchada, ¿no? Y bien, ahí está entonces el informe completo del plantel de San José. Todavía tengo la palabra del Inver, el Bomba Gutiérrez, nos va a hacer conocer su punto de vista, Carlos Emilio Lampe. Pero este es el momento para compartir con ustedes. Bien, bien, bien. Estoy aprovechando lo que es la pretemporada, los trabajos físicos y así para ponerlo a todos los que están en todos los jugadores, ¿no? Es muy difícil, como toda pretemporada, y poniéndome que todo, que todo salga de la buena manera y poniéndome lo que no estoy bien físicamente para así encarar todo lo que es el remato, ¿no? No, me paro trabajando como estoy bien, entrenar bien, poniéndome físicamente bien, tratar de estar con la par de mi compañero y así para ver cómo están. Carlos Emilio Lampe, seguro estoy que de aquí en más le va a poner dura batalla Matinela, jugadores que se van a buscar, estar buscando ser titulares en el plantel de San José, algo bonito, ¿verdad? Ahora no solo va a estar él, Carlos, tendrás que sacrificarte un poquito más y cuidado que te estés haciendo arrebatar a la titularidad, pero dentro del argot del fútbol. Aquí está Carlos Emilio Lampe. Un trabajo duro, siempre aprovechándolo al máximo para que la práctica salga buena, entonces lo que queremos es tratar de agarrar rápido la idea que quieren los profes para poder engranar lo más rápido posible haciendo fútbol, ¿no? Sí, cuesta, es lo que menos nos gusta, pero es lo que mejor nos hace, es lo que el sustento que tenemos para encarar los tres torneos que tenemos. De ahí en más, cuando estamos en partidos solo mantenimiento y yo creo que esta época es la parte más importante para este semestre. Siempre por la tarde hacemos mucha pelota, entonces cada día que pasa vamos a ir mejorando. Por ahí falta que lleguen un par de jugadores que nos han llegado y mientras tanto nosotros enfocándonos en lo que quiere el profe y haciendo las cosas bien para poder darle seguir donde les alegría. Ahí está exactamente 40 minutos de información deportiva con el plantel de San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!